El señor le dice, no hay por ahí un hombre que dijo que podamos consultar antes de ir a la guerra. El rey de Israel, escuchen bien, que antes de que ellos salieran a la guerra se consultaban a Dios, porque la mayoría de la gente ahora mismo no consulta a Dios para nada. Compró un carro porque le gusta, se casa porque le gusta. Hacen todo lo que quieren según su moto y según consejo de un hombre, pero nadie consulta a Dios. O sea, lo primero que hace es que le dice al rey de Israel, no hay un profeta y él le dice, nunca, que son los que yo matengo aquí. Yo tengo 400 hombres de Dios prendidos en llamas que hablan el género de lengua, en visiones, corren, se sacuden, son teólogos, profetizas, y él le dice, ¿cómo? La Biblia no lo dice, eso es un impervo, para no tener mentira. Gloria a Dios. Y ellos comienzan a profetizar y le dicen, rey, sube, sube porque Dios te da la victoria, yo te entrego a la moneda de la A. José Fáil, como es un hombre que conoce a los verdaderos profetas de Dios. Los hombres que son muridios, que tienen el rema, que no se conforman con el diablo y con el pecado. Le dice, pero ven acá, por ahí no hay un hombre de Jehová que podamos consultar. Oye, qué ironía. En pocas palabras, José Fáil está diciendo, el rey de Israel, esta gente no me convence, no hay un hombre de Dios porque todo el mundo diciendo lo mismo, está como borrado. Que lo que está pasando en el diablo es que la mayoría de los profetas, los angelistas y líderes están profetizando y predicando a los mismos. ¡Gloria, Dios! Hasta que tú eres una mujer empoderada, Dios te quita delante y te pone atrás, tú eres cabeza y no cola. Dios te lleva a un hogar inalcanzable, tu sobra es lo que tú nunca viste. Todo el mundo es por lo mismo. Dios amado. Oiga ahora, el rey le contesta y le dice, bueno, por ahí es un loco, un muchachito, ve. Eso es loco porque siempre tú vives profetizando y se crees más santo que todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! Pero cuando él profetiza, él predica en la iglesia, lo que él predica, a mí no me gusta eso. Él dice, rey no lo hacía, yo mando a buscar ahí, yo sé una consulta. Bueno, mandan con dos guardias a buscar a el profeta Micaía. Llegan a la casa de Micaía, dos guardias del rey, y le dicen Micaía. Mira, hay una actividad en el palacio. Y han predicado cuatrocientas gente ahí, profetizando por el mío, delante del rey. Ven, pero oye, tú tienes que predicar el mensaje que yo he predicado. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, Dios te lo hacía! Oye la palabra que le dice Micaía. Bueno, yo voy a ir a la actividad. El problema es el siguiente. Es que allá yo voy a decir lo que Dios me diga. Ay, ¿qué sabes lo que está viendo aquí? Dios. Yo voy a ir a la actividad. No hay problema. ¿Qué es lo que me toca a mí? Tú vas a cerrar. El problema es que yo voy a hablar lo que ellos la ponen en mi boca. Bueno, arrancaron para allá en la actividad. Hay cuatrocientos hombres ahí. Profetizando. El rey sube. Que Dios te la entrega. Que Dios te la da. Llega Micaía a cerrar. Y hace la pregunta. Dice, Micaía, yo tenía un mensaje. Pase para acá adelante. Vamos a subir. ¿Qué usted va a hacer? Vamos a pedir a él. Dice, bueno, suban ustedes. Son la gente del reino. La gente que tienen a Dios en la mano, suban. El rey, o sea, fue como lo conoce y conoce. Porque el reino del hombre de Dios se conoce. Cuando uno me predica una cosa que cambia, predica otra. Eso es evidente. Él le dice, te ruego mi talla que me diga la verdad porque tú no eres así. Y él dice, bueno, ciertamente yo vi a todo Israel como vea que no tienen pastor. Dispensado el rey de él se ve. Te lo dije, ¿por qué le piste el micrófono? Te lo dije, que él no dice cosas buenas. No me dice lo que yo quiero oír. Bueno, para llevarlo donde quiero llevarlo hay un hombre llamado Sedequía. Sedequía, cuando está profetizando, él agarra dos cuernos de acero y comienza a doblarlo. Y se pone delante del rey y le dice, rey, con estos cuernos usted va a cornear a los sirios. O la que profecia es el profeta mayor de ahí de la congregación. El hombre le tiene el rema. El hombre le tiene el rema, hijo, ya, así lo dice yo, va, oye. Y cuando viene el micrófono que da la profecía que dice que no es así, entonces él viene y le da una peco, o sea. Yo estoy lleno de Dios, ¿por dónde se me fue a mí el Espíritu de Jehová? Escucha bien, pero una gente al descuido de un hombre de Dios. Tenemos un hombre de Dios que dice, así dice Jehová, que usa de que una dimensión, como uno juega, está profetizando a un rey. Está confiado en que es el Dios que está hablando por su boca, a tal manera que él dice, así dice Jehová. Y cuando mi cara le dice mentiroso, ciertamente lloró el ejército de Dios, en su trono de gloria. Y al salir un espíritu de mentira que llevó a mi hijo, vea que dice el espíritu de mentira en su boca. A la base de ahí viene una peco, sale esa mentira, alabanza por el molde. ¡Dámonos de paz, espiritual, señor! 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 Yo no estoy muy entendiendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vive Jesús! Él era un hombre de Dios que profetizaba en el nombre de Jehová. Porque en Israel los profetas mercaderos, era que podían decir, así dice Jehová, como él nos dijo. Pero estaba descuidado, estaba cruzando el nombre de Dios en van. No se le dio cuenta cuando Dios se le salió de adentro. ¡Ay, Dios mío! tenemos gente diciendo gente de cuidado porque ahora mismo está de moda el Dios me dijo Dios le habla a todo el mundo y se paga un precio señores una gente llega ahí a la iglesia y se rinca y dura 3 minutos y tiene una oportunidad y dice yo veo un ángel ah que Dios me dio una palabra ah que Dios está de moda yo le hablo a todo el mundo a todo el mundo ¿sabes lo que está pasando? es que el descuido nos está matando a nosotros mismos tenemos gente que no va en su casa ni 5 minutos anda ahí a acostarse y cuando se levantan en la cama